Bueno, cordial saludo a todos los que nos acompañan. Seguimos en esta presentación, consideraciones en la implementación de enlaces de audio sobre IP a cargo de Gabriel Palmieri. Gabriel es de la compañía Gates Air. Gabriel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Richard, por la invitación. Bueno, les recuerdo a todos que en el lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas donde pueden consignar todas sus dudas y al final Gabriel las estará resolviendo. Gabriel, adelante con la presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. La idea de esta presentación era dar un pantallazo sobre las necesidades y los inconvenientes al plantear enlaces de audio sobre IP. Cuando uno habla de enlaces de audio sobre IP, uno puede hacer una división en dos grandes categorías, lo que yo llamo tipos móviles y tipos fijos. Los tipos móviles es lo que uno normalmente conoce como son equipos portátiles que pueden operar con batería, no necesitando alimentación externa. Son básicamente para eventos de corta duración, una hora o dos horas, o para eventos específicos. Pueden tener incorporada la operación de wireless para conectarse vía redes de 3G o Wi-Fi. Y la aplicación es básicamente para micrófonos y producción en eventos en vivo. Mientras que lo que llamamos del tipo fijo, están pensados para transporte las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, conectados a la alimentación de AC, y pensados para transmisiones continuas, como hacer un enlace planta estudio. Pueden tener la opción de redundancia y entradas de audio analógicas o digitales. Esto no implica que una categoría sea excluyente la otra. Hay muchas veces equipos físicos que se usan para eventos móviles o equipos móviles que se aplican para aplicaciones físicas. Pero esto da un gran pantallazo de los diferentes grupos donde uno puede elegir equipos para transporte de audio sobre IP. Entonces, cuando uno piensa en transportar audio sobre IP, las redes de Ethernet o IP públicas nunca estuvieron preparadas para el transporte de audio. Por el tipo de conexión y por el tipo de trabajo. Siempre fue mucho más eficiente usar redes de TDM, como ser enlaces dedicados E1 o T1. Pero bueno, eso tenía un costo muy superior que con el avance de la tecnología IP, ahora ya es muy económico trabajar sobre IP cuando uno compara lo que era un enlace dedicado. Por esa razón, cuando uno trabaja sobre IP, aparecen nuevos inconvenientes que uno tiene que tener en cuenta cuando hace la transición o cuando desea implementar un enlace nuevo de cero. Entonces, uno tiene la posibilidad de elegir lo que sería redes públicas de Internet, o sea, un proveedor común. Tiene la ventaja de ser de bajo costo, pero vendría a ser la calidad no está en el control del usuario, sino que depende del ISP o del proveedor de Internet que haga el control de calidad o que sus redes funcionen correctamente. Entonces, uno puede ir a redes privadas que, por supuesto, incrementan el costo, pero el usuario mantiene el control de su propia red y sus propios equipos. Entonces, en el caso de falla de algún equipo, uno puede reaccionar más rápidamente que lo que podría reaccionar un proveedor de Internet donde uno solamente es el cliente, independientemente de si tenga contratos de servicio o no. Y nuevamente hay opciones de software Defined Ones o MPLS que con un costo un poco superior a lo que sería un enlace público brindan un poco más de confiabilidad o control sobre la calidad de enlace. Pero bueno, son las opciones con las que uno cuenta al intentar hacer un enlace de audio sobre IP. Yendo un poco más atrás hacia lo que es la teoría, cuando uno quiere transportar audio sobre IP, lo primero que tenemos en la cadena es un encoder de audio, o sea, lo que hace la codificación o la digitalización del audio. Eso nos va a recibir, se hace el audio análogo o digital y nos va a generar un tren de unos y ceros que sería el audio convertido en señal digital. Esto nuevamente se puede comprimir para disminuir el ancho de banda. Pero ese tren de impulsos lo que uno hace es dividirlo en paquetes, como se ve aquí en paquetes, por ejemplo, en tres paquetes. Y cada paquete a su vez tiene su encabezado, que dice cuál es el origen, cuál es el destino, el propio información, lo que es el tráfico, lo que se llama payload, y datos adicionales, como pueden ser redundancia o información adicional en el paquete. Estos paquetes son los que viajan a través de las redes IP. Y en el otro extremo del enlace, lo que uno hace es, al recibir los paquetes, extraer la información de audio y volverla a convertir en ya sea audio analógico o digital. Esto en el papel funciona todo muy bien, pero cuando uno envía estos paquetes por internet, pueden surgir diferentes problemas. Entonces, lo que generalmente uno pasa es, uno puede encontrar cheater, que es que los paquetes no llegan al destino al mismo tiempo, con el mismo tiempo de retraso. Puede haber fallas en la red, donde uno pierde totalmente la recepción de paquetes, o incluso los paquetes pueden llegar fuera de orden. O sea, en el slide anterior teníamos paquete 1, 2 y 3. En el receptor me podría llegar el paquete 3 primero y después el 1 y 2. Entonces, o directamente pérdida de paquetes, que aquí podemos hacer una distinción, lo que es una pérdida para un ISP que nunca me llega, o si el paquete me llega con un retardo superior al tiempo de playout, desde el punto de vista de la transmisión de audio, es un paquete perdido. Aquí hay una gran discusión entre los ingenieros de broadcast y los ingenieros de telecomunicaciones. Para el ingeniero de broadcast, si el paquete no llega a tiempo, uno lo considera como paquete perdido. Pero para el ingeniero de telecomunicación, le dice, sí, sí, llegó, pero sí, me llegó a los 5 minutos y ya no lo pude sacar al aire. Ese es un punto a tener en cuenta cuando habla uno de pérdida de paquetes. Cuando los mismos atraviesan una red de telecomunicaciones, uno por lo generalmente tiene un punto de entrada o de ingesta y un punto de salida o egreso. La red interna o por donde se envía ese paquete, uno por lo general no tiene ese control, eso está en función del ISP. Y por cuestiones de redundancia, puede viajar por diferentes rutas. Esto puede ser en forma estática o dinámica. Entonces, en este caso, el paquete ingresa por el switch de la izquierda y viaja a través de lo que serían los enlaces con la línea azul. Pero en el caso de que un router se sobrecargue o presente fallas, este mismo lo que hace es comunicar a los routers adyacentes de que existe un problema en ese vínculo. Entonces, la misma red se encarga de reenrutar el tráfico a través de otra vía. Entonces, esto por un lado nos simplifica la gestión de problemas. O sea, que el paquete no llegue, pero a su vez nos presenta estos nuevos problemas, lo que decíamos anteriormente. Al cambiar de una ruta a la otra, voy a tener una diferencia del tiempo que tarda un paquete entre la fuente y el destino. Eso es lo que me incluye Sheeter. Y durante esa transición entre una red o otra, entre un vínculo y otro, puedo tener pérdida de paquetes. O sea, que no me llegan. Entonces, son cosas que uno por ahí no considera o no tiene en cuenta al funcionamiento de la red. Y esto no solo puede pasar en situaciones de fallas de los equipos, sino también los ISP o los proveedores de servicio pueden implementar balanceo de cargas. Entonces, el mismo ISP es el que se encarga de enviar algunos paquetes por una ruta y otros paquetes por otra ruta para balancear los enlaces y no sobrecargar uno o esperar hasta que uno se sobrecargue para conmutar al otro. Entonces, todas estas cosas están fuera de nuestro control. Tenemos que tener en cuenta cuando uno implementa los enlaces de audio sobre IP. Entonces, dentro de lo que hablábamos de paquetes que nos llegan fuera de orden o pérdida, tenemos diferentes herramientas para solucionar estos temas. Entonces, cuando hablamos de pérdida de paquetes, aquí podemos hacer nuevamente una subdivisión en lo que llamamos pérdidas aleatorias o aisladas, donde por ahí algún que otro paquete se pierde. Entonces, para ese tipo de complicaciones podemos utilizar la técnica de efecto, o sea, el forward error correction, que además del propio audio que estoy mandando, envió información extra para corrección de error. Entonces, si un paquete se pierde con pedazos de los otros paquetes, puedo recuperar el paquete original a tiempo para salir al aire y que no se note una interrupción en el audio. Cuando ya tengo ráfagas de errores, que el FEC no me puede corregir determinada cantidad de paquetes al mismo tiempo, ahí tengo otras soluciones que vamos a ver más adelante que podemos usar para mejorar la confiabilidad en los enlaces. Entonces, cuando hablamos de todas estas herramientas de corrección o para sobreponernos a los problemas que pueden pasar en las redes IP, lo más importante es tener una herramienta que nos pueda medir la calidad o cómo se está comportando el enlace. Entonces, que nos puedan medir el ancho de banda disponible, la cantidad de errores que están ocurriendo en el enlace o incluso también nos pueda recomendar herramientas de protección. Uno puede ver si los errores vienen en ráfagas o vienen en bloques juntos. Entonces, esto es lo principal que uno debe tener para configurar o implementar correctamente el enlace. Como hablábamos anteriormente, en el caso de pérdidas aisladas, uno tiene la opción de FEC. Uno puede agregar entre 25, 50, 75 o 100% de FEC. Todo ese agregado lo que nos va a hacer es, por un lado, nos va a aumentar el ancho de banda requerido en la transmisión. Y, por otro lado, nos va a aumentar el retardo entre el origen y el destino. Porque yo, cuando recibo esos paquetes, tengo que esperar más tiempo que me llegue toda la información para ver si tengo que corregir alguno antes de enviar la señal al aire. Entonces, uno puede decir, bueno, puedo aplicarle el 100% de FEC. Perfecto. Y no voy a tener ningún problema de pérdida de paquetes. Pero eso me va a incrementar los costos de transmisión y el retardo. Entonces, teniendo una herramienta que yo pueda analizar cómo se comporta la red, me va a permitir aplicar el FEC mínimo para sobreponer ese problema sin perjudicar el ancho de banda o el retardo al mismo. Como decíamos, cuando uno tiene errores de ráfagas, que ya el FEC no puede corregir todos los mismos, podemos utilizar herramientas como enlaces de redundancia. Aquí la posibilidad que tenemos es mucho más variada. O sea, tenemos dos grandes categorías. Una, como se muestra en la figura, podemos utilizar un enlace primario de alta calidad y gran ancho de banda en donde uno podría enviar, por ejemplo, el audio sin compresión para tener la mejor calidad de audio en la entrada del transmisor, en este caso. Y podría usar una red de menor calidad y menor ancho de banda utilizando un stream de menor fidelidad. Entonces, en este caso, como premisa de que esa red de backup se va a usar muy poco tiempo, ya uno puede tolerar la disminución de calidad en la señal transmitida, ya que va a ser por varios bajos periodos de tiempo. Y, nuevamente, sin penalizar, tener que contratar 12 enlaces de la misma calidad, casi duplicando el costo del propio enlace. Entonces, eso es lo que nos permite este tipo de cosas. El inconveniente que tiene esta solución es que cuando uno conmuta del enlace principal de alta calidad al enlace secundario de menor calidad, uno sí va a notar una pequeña interrupción de audio durante la conmutación de un audio al otro. Tenemos esquemas de protección donde uno puede minimizar esto o casi eliminarlo con la condición de que los dos streams, tanto el principal y el de backup, estén con la misma calidad de audio. Entonces, como decíamos, para enlaces o sistemas con bajos errores dentro de la transmisión, uno puede agregar FEC, que es como decían en el paquete azul, y soluciona los grandes problemas. Entonces, en el buffer de recepción voy recibiendo todos los paquetes, los reordeno y los corrijo. Y eso es lo que convierto audio. Entonces, pero una de las técnicas que puedo usar cuando ya tengo más ráfagas de errores, que el FEC no me lo soporta, es lo que denominamos como stream splicing. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Duplica el stream. O sea, ocupo el doble de ancho de banda, pero lo retardo un tiempo determinado. O sea, que si tengo pérdida de paquetes en el stream primario, yo sé que más tarde me va a llegar el mismo paquete a través del stream secundario. Entonces, esto me va a permitir, otra vez, reordenar los paquetes y corregirlos antes de la salida al audio. Entonces, en este caso, cuando uno conmute entre el stream primario y el secundario, no va a haber interrupción del audio a expensas nuevamente de un mayor delay en la transmisión. Y este mismo esquema lo puedo ampliar a través de dos redes. O sea, puedo usar dos proveedores de diferentes compañías y enviar el mismo stream por ambas y en el lado receptor combinarlos y eliminar todos los errores para no tener interrupciones en el audio. Entonces, esto me da la ventaja de poder usar dos proveedores y no solo me va a dar redundancia de equipos, sino también redundancia de rutas. O sea, porque en la mayoría de los casos, ambos proveedores no van a utilizar la misma ruta de tráfico. Entonces, si ocurre un problema con un ISP, el otro es muy posible que no sea afectado. O sea, eso es un punto que uno tiene que tener en cuenta incluso cuando hace la selección de los proveedores de internet. Ya que en el caso de enlaces posiblemente internacionales, a pesar de ser proveedores diferentes, compartan el mismo backbone de algún carrier de orden superior. O sea, que hay que tener cuidado con esas selecciones y no pensar de que porque uno tiene dos ISP diferentes, el tráfico va a estar completamente independiente o va a bajar por dos redes independientes. Y otro punto también a tener en cuenta es la seguridad de los equipos. Entonces, que se ha visto mucho en estos últimos tiempos con la imposibilidad de trabajar en las oficinas y el trabajo en casa, ha habido muchas. Los hackers han tenido mucho tiempo para dedicarse a ingresar en sistemas no autorizados. Entonces, uno tiene que tener cuidado que no puedan acceder de forma externa al sistema y también prevenir ataques de servicio. Entonces, esto nos obliga a tener otras herramientas para evitar este tipo de cosas. Entonces, lo más efectivo es tener varios puertos de Ethernet en el mismo equipo. Entonces, uno puede tener, como mostrábamos en las imágenes, tres puertos de red. Entonces, uno queda dedicado solamente a la red interna para la gestión de los equipos y los puertos que se envían a través de la IP pública, a través de las redes públicas. Esos solamente llevan el stream de datos y ninguna posibilidad de administración de los equipos. Entonces, si uno, limitando el acceso a esos puertos, uno no tiene forma de que a través de la red pública puedan acceder al propio equipo. Otro punto también a tener en cuenta es la autentificación del stream. O sea, que el equipo que recibe el stream tenga forma de verificar que viene de una fuente conocida o una fuente original. Para que no pueda aparecer un impostor en el medio que le esté enviando un stream a nuestro receptor y lo tome como válido y eso salga al aire. Y también la posibilidad de limitar en los puertos vendría a ser que IPs se pueden conectar al mismo de forma de tenerlo lo más cerrado posible y evitar cualquier tipo de inconvenientes. Entonces, entre las aplicaciones que uno puede realizar con enlaces de audio sobre IP, uno no solo debe pensar en el tradicional, que es un enlace planta estudio, sino ahora hay muchas otras aplicaciones como puede ser el mismo códec de audio. Se puede utilizar para enviar a una CDN, o sea, para hacer web streaming. Se puede utilizar para enlaces con las plantas transmisoras o enlaces punto a punto cuando uno tiene varios estudios en una red para intercomunicarlos de forma económica y con alta calidad de audio. O incluso también cuando uno envía su señal de audio, su radio, a compañías de cable que pueden incluirlo dentro de la grilla de programación para los clientes, o sea, teniendo la ventaja de uno tener el control de la codificación y uno ya le manda el audio completamente al proveedor de internet. Otras aplicaciones que hemos realizado y que pueden ser también útiles para que tengan en cuenta, por ejemplo, este es el caso de NPR en Estados Unidos, que lo que han decidido hacer es un sistema de subida satelital de los sistemas de radio y lo que han implementado con los clientes es utilizar, vendría a ser, con un equipo y dos ISP diferentes. Entonces, desde el mismo equipo se manda a través de dos ISPs hasta el centro nodal y ahí es donde se hace la subida satelital. Entonces, lo que decíamos anteriormente, es una forma muy económica de reemplazar un enlace dedicado o un enlace de alta calidad a través de proveedores de internet públicos con alta confiabilidad y bajo costo para los emisores. Otras posibilidades que se pueden hacer también con los equipos a tener en cuenta son redundancias. En este caso podemos ver un sistema que se desarrolló para un cliente que precisaba transportar ocho radios, ocho señales de radio de los estudios a las plantas transmisoras. Entonces, aquí se configuró un equipo adicional que puede reemplazar cualquiera de los equipos en caso de falla de hardware. Entonces, lo que decíamos, además de tener protección propiamente del stream, al enviarlo por dos caminos o dos ISP diferentes, también puedo tener protección a nivel de hardware en caso de que falle el equipo. Son todas herramientas y features que tienen los equipos que nos pueden ayudar en la decisión de cómo montar nuestro propio enlace. Entonces, los mismos equipos asumen la personalidad del equipo fallado y controlan las matrices de entrada y salida de audio para no ver afectado el servicio. Cuando hablamos de calidades de audio, uno puede manejar diferentes códecs en cada equipo desde lineales, o sea, sin compresión. En ese caso, es el que menor retardo me da de transmisión, pero el que mayor ancho de banda me ocupa. O sea, transmitir un canal estéreo a 48 kHz de sampling rate preciso aproximadamente 1.6 megabits en el enlace IP. Esto sin considerar si le agrego FEC o algún otro esquema de protección. Pero en 13.5, ese sería el caso extremo, uno puede irse a un códeco como AAC-HB2 y puede transmitir entre 46 a 64 kilobits por segundo. Con lo cual necesito un ancho de banda mucho menor, de 56 kilobits o 62 kilobits, a expensas también de un retardo mayor entre la fuente y el origen. O sea, dependiendo de las necesidades y la disponibilidad de cada uno, uno puede elegir diferentes códigos, diferentes bit rates para que se ajusten al ancho de banda disponible o a la calidad deseada. Lo mismo también se puede aplicar para enlaces de señal compuesta. O sea, uno puede tranquilamente en la actualidad enviar ya la señal compuesta al multiplex para alimentar el transmisor y nuevamente aquí tenemos diferentes parámetros para jugar como ser el sample rate que nos va a limitar cuál es la cantidad de servicios o ancho de banda que podemos transmitir y también la codificación si usamos 24 bits, 20, 14, 12. O sea, tenemos esos dos parámetros y podemos obtener desde 1.6 megabit por segundo hasta necesitar 5.4 megabit por segundo. Entonces, si yo solamente estoy usando, en este caso, transmitiendo a el audio estéreo y el RDS, puedo usar un sample rate de 132 kilobits kilohertz por segundo. O sea, eso me va a limitar el ancho de banda de la señal de entrada pero voy a poder como máximo 3.3 megabits. O sea, si yo transmitiera algún otro canal, algún SCA o su portadora o lo transmitiera como digital compuesto, ahí puedo aumentar el sample rate y a expensas de necesitar un poco más de ancho de banda. Pero bueno, esto es lo que nos brinda la posibilidad de que los equipos al tener estos features uno pueda jugar con esos parámetros para la correcta implementación. Entonces, una de las ventajas lo que decíamos de transmitir audio sobre, audio compuesto sobre IP es por ejemplo que puedo mover tanto el procesador de audio y el encoder de RDS al estudio teniendo mayor control y más fácil configuración y mejorar aún más la calidad de audio. Porque de esa forma al transmitir todo en formato digital me estoy evitando todas las conversiones de analógico-digitales, modulaciones y de modulaciones en RF. De esta forma no solo simplifica la instalación uno precisa menos personal porque ya en la planta transmisora lo único que tiene es el receptor conectado directamente al transmisor y incluso todo se necesita menos una simplicidad en el transporte de la señal al equipo. Todas estas cosas son las flexibilidades que nos dan los equipos. Entonces las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando uno selecciona o está en la búsqueda de un códec de audio uno es ver la posibilidad de tener multicodificación que es lo que veíamos en los slides multicodificación lo que implica es que del mismo audio de entrada yo lo puedo codificar con diferentes códecs por ejemplo mp3 ac o sin compresión y diferentes bit rates sin necesitar de equipos adicionales entonces eso me brinda la posibilidad como decíamos de hacer o protecciones con dos tipos de redes poder codificar el mismo audio en alta calidad y en baja calidad o incluso utilizar el códec para diferentes aplicaciones puedo usar la codificación de mayor calidad para el transmisor y a su vez ese mismo audio lo puedo codificar en un formato que me permita subirlo a la web directamente o sea con eso consolido toda la parte de codificación en un solo equipo y no tengo que tener varias cajas apiladas para la misma función que los equipos también puedan tener la opción de stream splicing o sea puedan recibir streams por diferentes puertos WAN y combinar dicha dicha información para hacer esquemas de redundancia o protección del mismo que puedan trabajar también como redes multicast o multiunicast entonces lo que decíamos yo del mismo equipo puedo mandar por un stream IP al transmisor y ese mismo codificado de otra forma lo puedo mandar a otro destino como usar la compañía de cable para que lo suba a su planilla o como un retorno para monitoreo centralizado de la información o sea eso es lo que nos brinda la posibilidad de usar multicast o multiunicast que tengan también detectores de silencio y alarmas cosa que el equipo pueda actuar autónomamente en conmutaciones o sea si el equipo pierde la recepción pueda conmutar de fuente ya sea la entrada análoga o alguna lista de mp3 para minimizar el tiempo que el transmisor queda sin audio o mudo o sea es importante también los equipos tengan al mínimo más de un puerto de red por lo que decíamos por la seguridad para proteger la tanto la configuración como la posible intromisión de hackers a nuestro sistema o sea al tener tres puertos de red yo puedo completamente aislar la parte de control y configuración de lo que es streaming y a su vez que permitan también múltiples soportes de shoutcast o icecast para enviar metadata y hacer la subida a una cdn para hacer distribución vía web desde el mismo equipo y no necesitar diferentes equipos así que bueno esta era una pequeña introducción para darles pie a preguntas y que conozcan qué es lo que está disponible en este momento con los enlaces de audio sobre ip qué se puede hacer y qué consideraciones tener en cuenta bueno gabriel muchas gracias por tu presentación no tenemos preguntas en el momento vamos a dar un segundito a ver si nos llegan preguntas igual ahí están todos estos datos por si tienen alguna duda puntual pueden escribirle a gabriel directamente y les estará dando respuesta igualmente voy a estar presente en la plataforma así que si si me cualquier consulta personal o al quieren analizar algún caso lo podemos ver en forma directa perfecto si gabriel está en uno de nuestros virtuales pueden pasar a visitarlo y ahí también pueden realizarle todas sus consultas bueno gabriel no tenemos más preguntas entonces damos así por finalizada la presentación muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros el día de hoy no al contrario muchas gracias por el espacio y que esperando que les haya resultado útil a la gente bueno invitamos a todos los que nos acompañan a tomar tiempo para visitar los boots y en 40 minutos vamos a iniciar el programa virtual de consolas Axia los esperamos entonces vamos a iniciar Gracias.